¿Qué es la innovación tecnológica que ellos han aplicado en China? De tan buena forma. En ese caso, sabiendo que los chinos tienen una gran capacidad constructiva que pudieran replicarla en Chile, en este tema del puente Chacao que es una necesidad no solo de una región sino que de un país, creemos que es una iniciativa que no puede descartarse. Por eso nos satisface, al menos inicialmente en esta etapa, que el Ministerio de Obras Públicas haya considerado importante ir a ver, entre otros, el puente Taichus, que está sobre uno de los ríos más imponentes de China, que va a ser uno de los cuatro modelos que va a ser visitado en ese país para, en definitiva, poder replicarlo, ojalá, en nuestra nación. Yo considero que esta idea de buscar un modelo de infraestructura en China no puede descartarse. Muy por el contrario, hay que verlo en terreno y a eso es justamente a lo que vamos. Si las propuestas son viables e interesantes, obviamente que nos parece que una propuesta china pudiese embarcarse, ojalá, dentro de las características que este proyecto implica. También teniendo en consideración elementos que son de importancia, que yo se los planteaba al Ministro Goldberg el día de ayer cuando estuvimos reunidos. Por ejemplo, entre otras, las condiciones climáticas, que en nuestra región son bastante disímiles, a lo mejor, con las que ocurren en dicho país. Y que, por lo tanto, reducir un puente de cuatro vías a tres vías, con los grandes vientos que se generan en el puente sobre el Chacao, puede provocar algunos problemas o distorsiones. No obstante ello, consideramos importante que los precios chinos pueden ser una alternativa importante, toda vez que todos sabemos que, a pesar de que Noruega, Suecia o Turquía tienen experiencias bien positivas en esta materia, probablemente los costos de ejecución de una obra de esta envergadura sean mucho más elevados en esos países que en la propia China. Nosotros tenemos una relación comercial con China que es espectacular, porque China es una nación tremendamente importante en el concepto mundial. Pero, más allá de esta obra, nosotros creemos que los chinos pueden, con esta obra, abrir un nicho de trabajo en los países sudamericanos o latinoamericanos, que permitan posibilitar que obras de gran infraestructura pudiesen, ellos, incorporarlas dentro de sus agendas de trabajo, cuando se trate, obviamente, de obras de carácter privado que tienen una línea de concesión o por esa vía. China, repito, hoy día se ha consolidado en el concierto mundial, ha demostrado sus capacidades, nos ha dejado perplejos muchas veces por la forma en cómo sus productos llegan a nuestro país, pero también queremos verlo ahora en la otra parte, no solamente en la parte de importaciones, sino que también queremos ver la parte de cómo funciona su trabajo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la construcción. Queremos erradicar ese mito de que los chinos es malo, como ocurrió primero con los vehículos chinos que llegaron a nuestro país. Creemos que los chinos tienen una experiencia tremenda en innovación y tecnología que pueden replicarla en nuestros países, y yo, si bien no te puedo dar una obra concreta de mi región que pudiese ser materializada por esta vía, yo espero, es cierto, que partamos con el puente de Chacao, que sería una buena alternativa. ¡Gracias!